La escuela práctica es un centro de formación y de investigación sumamente importante porque aquí hubo en distintas cátedras, ya no hablando de la nuestra, hubo distinguidos profesores que inclusive eran parte del grupo que trabajaron con el premio Nobel argentino Bernardo José, o sea, los orías que trabajaban en la cátedra de fisiología. O sea, en general la escuela práctica era un reducto muy interesante, aislado, respetado, donde se podía desarrollar la investigación de una manera muy interesante y fundamentalmente muy protegido por las autoridades. Bueno, esta cátedra de fisiología humana comenzó a funcionar muy poco tiempo después de que se iniciara la carrera de medicina, yo diría que dos años después. Con el transcurso del tiempo, ya en el año 1908, se crea esta escuela práctica, se inaugura en 1908 pero ya estaba funcionando desde antes, y se instala acá la cátedra de fisiología humana, que fue la primera que tuvo un laboratorio en donde se hacían trabajos experimentales con animales. Bueno, el doctor José, para la República Argentina, es el padre de la fisiología, fue el creador del CONICET y en nuestra historia de esta cátedra, fue quien nos envió como profesor al doctor Oscar Orías, que fue el que modernizó la cátedra y comenzó a hacer estudios de investigación, digamos ya, de la era moderna. En todas las cátedras hay personajes que un poco llevan el espíritu de la cátedra. El doctor Pesad es uno de los fundadores, que todavía no hay un ícono de la cátedra, que aún está con vida, que sigue la historia de quien funda esta cátedra, que es el doctor Benkebach. El doctor Pesad es un ícono porque es una persona muy querida, aparte, porque se encargaba no sólo de armar los medios de cultivo, sino de la parte eléctrica, de tal modo que es quien, además de quien siguió, le puso su impronta de abrir los brazos hacia todos. En 1948, yo estaba en tercer año de medicina y ya había hecho trabajo de investigación con los doctores Longo y Sosa Gallardo. Y con ello empezamos a hacer los primeros estudios histoquímicos con el método de MacManus, que era ácido periódico reactivo de Schiff. Y en esa época era un misterio. La enseñanza siempre fue de primer nivel, absolutamente de primer nivel. A mí me da mucho orgullo saber de que esta cátedra siempre se la recuerda como que era una de las cátedras que exigían, que era una de las cátedras que realmente enseñaban, que éramos muy disciplinados. Y evidentemente los conocimientos así entran. Bueno, lo mundial fue lo que hicimos con el doctor Pisi, que era hallar el ciclo celuático ontogénico del infelido salvaje del toxoplasma gondii. Hicimos modificaciones fundamentales para que se resalte la figura del parásito. Esta cátedra es una cátedra que ha venido a cubrir algo muy importante que en Europa en su momento se cubría y acá, 20 años después, en el año 1898, fue creada. Y en el año 1927 se hizo toda esta escuela para que pudieran venir estas cátedras que eran cátedras muy especiales y que antes no existían. Cuando fue contratado un alemán que se llamaba Karl Benkebach en el año 1947, posguerra, y se lo trajo acá, que era un maestro, un discípulo de Koch, y entonces él dijo que era necesario dividir la bacteriología, la parasitología, entonces quedaron dos cátedras. Una de las cátedras era bacteriología y virología, y la otra era parasitología y micología, o sea, los parásitos y los hongos. El doctor Meirovich puedo decir que es mi mentor, porque yo entré a los 20 años, cuando él era titular acá, y empecé a trabajar en laboratorio, o sea, hacía falta gente que trabajara en laboratorio, a veces, si no es básico en medicina, es muy difícil incentivar la investigación, te tiene que gustar, es algo difícil. Y bueno, hice la tesis doctoral, después se jubiló, y fui ascendiendo, él consiguió una beca y un intercambio para mí en la Complutense de Madrid, volví, y bueno, él, más que mi mentor académico que lo es, es también un padre. El doctor José Atilio Palma fue el que puso cuerpo, cerebro, y que le dio una impronta muy particular a nuestra materia y a nuestra cátedra, que yo que lo sucedí la he tratado de seguir, porque en los comienzos, que yo ya estaba recién recibida, pero estaba, no teníamos ni siquiera personal de limpieza, así que el doctor Palma en persona yo lo he visto poniendo tornillos, pasando escoba para tener el aula limpia para el otro día, con lo cual los docentes tomamos una característica muy particular respecto a la camiseta puesta, hubo que darle personalidad a la cátedra, era nueva, resistida por la denominación fundamentalmente, y porque en aquella época al comienzo tenía temas feos realmente. Después, con la aparición de los ciclos de nivelación, todos los temas feos relativos a la física pura fueron mandados al ciclo de nivelación y nosotros nos quedamos exclusivamente con lo que le conté y con lo que son los fenómenos biológicos, ¿no es cierto?, que es lo que hacía falta. Ven que tenía muchos problemas al principio, tenía muchos problemas con el idioma, entonces evidentemente era un poco trabado cuando quería dialogar con el alumno, y además era un hombre tan rígido, tan disciplinado, que en los exámenes, para no perder tiempo, ponía un reloj, un famoso reloj de laboratorio que te estaba marcando el tic-tac, 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 y te decía, su examen tiene tantos minutos. Solía tomar exámenes, cuenta el doctor Pesa, por muchas horas, para un alumno, o sea, un examen de un alumno ahora no puede durar más de 15 a 20 minutos, un examen oral, entonces el doctor Pesa le sugiere acortar el tiempo y le presta un timer, y bueno, entonces él hace una pregunta, o sea, lo interpreta a su forma, hace una pregunta y hace correr el reloj. Y vos te entrabas a desesperar porque evidentemente era tremendo eso, ¿no? Entonces, el miedo al examen, la presencia de Benkevall, el alemán, el conocimiento, o el mediano conocimiento, o la falta de conocimiento, era realmente una cosa impactante, o sea, todos pensábamos, inclusive en la época que éramos alumnos, ojalá que no nos toque Benkevall. La física biomédica estuvo en la currícula de medicina por muchísimos años, luego tuvo un impas hasta el año 75, y en el año 75 reapareció en el Hospital Nacional de Clínicas, y se trasladó en el año 77 a la escuela práctica, así que sí, yo diría que somos de los casi más jóvenes, me parece que quizá medicina psicosocial y salud comunitaria hace menos tiempo que nosotros que están aquí. Esto es una materia que necesita refuerzos, y necesita esto que se da ahora, creo yo, lo básico, como para que vos conozcas todo lo que existe, por ejemplo, para el tratamiento de la hipertensión, y después en la aplicada vos digas, bueno, de todo esto que tengo, a este paciente me conviene darle esto, para que sepa la izquierda. Por eso yo creo que ahora está mejor, porque antes había no solas farmacologías, y entonces ahí aprendías las características de los fármacos, qué hacía, qué era lo malo, y también a usarlos. En cambio ahora los conoces, y después que conozco, decida. La peste bubónica es transmitida por una pulga de la rata, entonces cuando uno pasa al lado de la rata muerta, la pulga salta y te contamina, pero es pulga de la rata, no del hombre. Entonces una de las preguntas que tenía, y ven que va a ser, la pulga, ¿cuánto salta la pulga? Y la anécdota que hay, que un alumno le dijo, ¡y! 15 metros profesor! Y él le dice, ¿con garocha o sin garocha? Eso quedó en la facultad de medicina, en la historia de la facultad de medicina, en todas las generaciones, y se fue transmitiendo, transmitiendo, transmitiendo. Hasta que de pronto, en un momento, la adjudicaron a esta cátedra. Pero la anécdota es absolutamente de Carl George Benkegaard. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!